¿Por qué le voy a la América? Yo de chiquita me fui como a los 5 años a vivir a Manzanillo, donde era toda la familia de mi mamá de Manzanillo. Y mis papás siempre le fueron a los tecos. Y yo los tecos como que los veía jugar y no me gustaban mucho. Pero los fines de semana, cuando me iba con mis primos, yo iba a su casa y pues lo único que había era ver los partidos de fútbol. Y ellos pues amaban a Cuauhtémoc Blanco y amaban a la América. Entonces dije, pues yo también le voy a la América. En mi casa lo ven muy aburrido. No veo esa pasión, esos gritos, esos llantos. Y me empecé a contagiar y me empecé a emocionar y se me ponía la piel chinita cada que Cuauhtémoc Blanco metía un gol y mis primos se volvían locos, destruían su cuarto, tiraban todas las cosas. Y ya después me empecé a identificar, empecé a analizar cómo el América genera polaridad. O lo amas o lo odias. No es fácil traer una playera del América como jugador puesta y es un orgullo traerla como aficionada porque es un sinónimo para mí de identidad, de personalidad, de lucha, de fortaleza, de ser los mejores de México. ¡Suscríbete al canal!